¿Qué te parece esa pedazo de medalla que nos ha costado lo suyo, eh? Nos ha costado... Bueno, a ver, mira, primero de todo, fijaos, tobillito, bueno, hombre, a ver, ahí está un poco hinchadito, pero sí, fijaos que ya parece un tobillo de persona. Lo hemos estado tratando todos los días, recuperándolo, drenándolo, poniendo tapings, rezando, poniendo algún cirio, y al final nos ha ido muy bien esta pedazo de Swiss Epic, cinco etapas, casi 13.000 de desnivel, casi cuatro, una burrada, una auténtica pasada de carrera, con una suerte de locos, porque, bueno, os dejo los dailies aquí abajo, cinco días, ni una sola gota de agua, la noche antes de la carrera, diluvio, la mañana después de la carrera, diluvio, y nosotros, secos, mira, no hay mucho, pero lo que hay está seco. Entonces, espectacular. Hemos estado retransmitiendo, creo que han sido casi 37 horas, en vivo y en directo, locura, también Twitch aquí abajo, la primera vez que una carrera UCI que se retransmite desde dentro, en vivo y en directo, por Twitch, en... locura, 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 pero de lo que os queríamos hablar hoy es de esta bici que tenemos aquí, que ya lo sabéis, que es la BH, Link Race Evo 2021, en comparación a la de 2020. Y para comentarlo... ¡Mira quién tengo aquí! Le he dicho, digo, aguanta la bici, ¿eh? Para que cuando ella empiece a hacer la explicación, la aguantaré yo. Ahora la aguanto yo, yo hago de... Porque hay una cosa, Evita, hay una cosa que nunca os decimos, siempre os enseñamos las cosas bonitas de las carreras, que es que no nos matamos, que las disfrutamos y que las terminamos. Pero no os explicamos las 12 horas de ida y hoy 14 horas... ¡Pela, gira, va! ¡Que se vea! ¡Que se vea el glamour! ¡Que se vea el glamour! Lo de bailar lo ha hecho y apela porque le sale de dentro. Entonces, estamos en medio de la autopista, llegando a la Junquera, y hemos pensado, mira, antes de llegar a la aduana, que igual nos hacen declarar esto, y la tenemos que devolver, porque no hemos guardado la factura, ¿no? Pues vamos a explicar las diferencias entre una cosa y la otra. ¿Y quién mejor que una pro y una profesora? La profesora, tanto de alumnas como de alumnos, que es una bestia bajando y una bestia subiendo, y va a poderos explicar todas las sensaciones que ha tenido con... Bueno, está Laya y Babayo, pero la suya está en una caja porque se tiene que ir para Madrid, y de Madrid a Extremadura, pero digo, vamos a hacerlo con la del jabalí. Bueno, pazo, jabalí. ¿Qué pasa? Sí, porque tenemos algunas expresiones que igual no son muy explicables. Y qué bien lo hemos pasado, ¿eh? Qué bien lo pasemos. Ay, qué bien lo pasemos. Yo voy a explicar la máquina que hemos tenido para hacer esto, que ya hiciste un vídeo con Laura que lo explicaba fenomenal. Yo solamente voy a hacer un resumen y luego yo si eso, te hablo de las sensaciones que tengo como mala biker. Perfecto. Bueno, haciendo un resumen de lo que Laura nos explicó de la bici, es que el ángulo de dirección está más lanzado. ¿Qué quiere decir? Que la horquilla, que es donde amortiguamos, pues está un pelín más aquí, que hace que el eje y el eje de la rueda trasera estén más separados. Cuando están más separados, hace que la bici sea más estable. Vale. Entonces, no es tan nerviosa. A la hora de bajar, los caminos estos que hemos bajado, porque nosotros hemos bajado por un montón de single track, que los single tracks son caminos estrechitos, pero hemos bajado por mucha pista, que cogíamos mucha velocidad. Sí. O eso parecía, ¿no? Eso lo intentábamos. Nosotros decíamos que íbamos muy rápido. Mira cómo tiene el flequillo. Eso es de la bolestría que hemos pillado. Vale, pues cuando coges velocidad, al estar este eje y aquel más separados, estamos estables. Pero, vale, yo abro, pero a la hora de meterme en curvas cerradas, como en la quinta etapa, que tenemos un vídeo de esas curvas que son... Sí, al final de todo. Que son súper reviradas. Lo bueno es que tenemos las vainas más cortitas, que el año pasado ya las teníamos, que las vainas son cortitas y hace que podamos entrar en curvas súper bien. Otra cosa, el sistema de suspensión. El sistema de suspensión, que creo que decía ahora, se llama split pivot. Split pivot. Efectivamente. Pues no contamina la pedalada. Y eso es perfecto. Al final ahí va en doble pieza y lo que hace es que a la hora de pedalear, hay un momento que digas, madre mía, pero si voy con una rígida aquí. Y luego a la hora de necesitar la doble suspensión, madre mía, si voy con una doble suspensión de locos. Eso es, no contamina el pedaleo, así que es estupendísima. Y luego también la potencia, que viene con la potencia fit, que esto es una maravilla. Pero si esto es como las navajas de Albacete, como las navajas suizas que hemos estado. Entonces, dentro de la potencia, que yo pueda tener esto y que no tenga que estar cargando, además del modem que hemos ido cargando, o como se llame eso, para tener internet, esto, con todas las herramientas, entonces esto es una maravilla. Tienes que tener en cuenta que, ya que aquí, a ver, todo esto no viene de serie, esto viene de nuestro. Y aquí, aquí, le hemos metido GoPro, luego a Eva o a Valentí le hemos metido modem. Pues si podemos ahorrar, claro, yo iba mirando en los bolsillos y decía, toma, para ti. Miraba en el otro bolsillo y decía, venga, toma, para ti. Miraba en el otro bolsillo y decía, hay la tarjeta, esto no, que hay que pagar la gasolina. Entonces, iba mirando, entonces, todo lo que logremos ahorrarle de peso y, sobre todo, llevar encima, fantástico. Aquí ya le hemos incorporado la medalla para que ella la lleve. Y aquí hay algunas cositas, que esto ya lo explicamos en el vídeo del unboxing, pero esto lo hablaremos un día con el señor Coloma. ¿Sabéis quién es Carlos Coloma, no? ¿Sabéis quién es David Valero, no? Iba a decir así también, pero no. Pero Colo lleva un año, desde que hemos estado grabando vídeos con el BH Templo Cafés y entrenando con ellos, tanto con Rossi, como con Colo, como con Valero, diciéndome, no puede ser que lleven la misma bici, o que llevéis la misma bici que nosotros y que no le hayas puesto todavía una paellera ovalada. Entonces, hemos probado el plato ovalado, pero esto no os lo explicaremos nosotros, sino que, con esto ya haremos... Señor Coloma, cuéntenoslo, ¿qué te parece? Que te voy a contar yo como mala biker, que no soy Coloma, pero bueno, como mala biker, que hay muchos malos bikers... Te falta. También tengo... Ah, ¿es que tengo bigote? No, digo que te falta dejártelo. Ya lo tengo, lo que pasa es que lo tengo más corto, no me da... Vale, yo te explico lo que yo sentí cuando a mí me llegó, cuando yo monto en bici, esta nueva bici de este año, que he notado una mejoría enorme. Vale. Que parece un tópico, pero que no, ¿eh? Yo cuando monto en bici noto que la caja de pedalier está más alta. Vale. A la hora de subir obstáculos y de bajar obstáculos, me veo súper segura, porque es que estoy en la posición de bajar, por ejemplo, cuando te colocas, que me veo súper segura, me veo alta, me veo atacando a cada obstáculo. O sea, que te da hasta más seguridad y que ya vas encarada. Y lo de la estabilidad bajando lo noto muchísimo. Mira, yo aquí, en eso, ahora no sigues con más impresiones, pero en esa impresión en concreto, deciros que, claro, ella es una defender, es una dan healer, es una crazier y es profesora, pero yo, que soy un globeraco y que iba detrás de ella, tenía exactamente la misma sensación, la sensación de decir, madre mía, vamos aquí, no os lo toméis en serio, pero a tumba abierta, que esta tía loca, venga, tal, no sé qué. Y la sensación de que incluso en los momentos donde decía, ay madre, ay madre, ay madre, estar teniendo todo el rato la sensación de que ibas todo el rato controlado y que incluso cuando te descontrolabas un poco, la bici te corregía muy bien. Sí, 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 yo es que es lo que siento. Y sobre todo subiendo me parece una sensación buenísima. Y luego, bueno, otra cosa que he notado de esta bici, que yo no sé, el cambio electrónico, que es que me parece una maravilla. Claro, el año pasado no lo habías llevado, ¿verdad? No, el año pasado no lo llevo. Y de repente, mira, quédate ahí, pela, epa, epa, epa. Bueno, bueno, para mí eso es un invento, un invento. Hay mucha gente que nos ha preguntado en muchas carreras de, oye, y claro, en una carrera con mucho barro, esta no ha sido el caso de mucho barro, sin embargo, cada día había barro, ríos y un poco de todo esto. Y yo, lo primero que, cuando el año pasado estrené cambio electrónico por primera vez en una mountain bike, lo primero que fui fue ir a Jordi de Más que Bici y decirle, oye, cuando nos vayamos a carreras, para vosotros, los mecánicos, los que hacéis la asistencia y todo, ¡a la mierda! ¡Mucho mejor, mucho más fácil! Dije, pues ya está, ya está. Y le dije, y con el barro y la lluvia, no te preocupes. Hasta el día de hoy no he tenido ningún problema, pero tienes que acordarte de cargarla. Si no la cargas, ahí estás... Tiene mucha autonomía. Estás apañado. Y lo último, ¿qué me dices de esto? ¿Necesario, imprescindible, superfluo? ¿Qué? Necesario, necesario. Para las bajadas, necesario. Te hace colocar el cuerpo en el lugar adecuado y no es culo atrás, es talón abajo, que lo hemos hablado muchas veces, y eso me permite que yo pueda llevar los talones abajo sin tener que llevar el culo hacia atrás. El culo aquí atrás, que es peligroso. Es que vas muchísimo más estable. Vas muchísimo más estable, seguro o segura, con lo que yo lo recomiendo 100%. Y todo el mundo que cambia, que yo monto con mucha gente de rally, que tiene tija rígida y que no, que no quiero por el peso, que no sé qué, no sé cuánto, luego se lo pone y dice, ¿por qué no lo he hecho antes? Ya sabéis lo que es, es la tija telescópica, vamos a darle aquí, para aquí y para aquí. Y entonces lo suelto y para arriba, para abajo y para arriba. Y que queremos momentos intermedios porque no hay que bajar tanto, pues también puedes encontrar el momento con el culo, lo dejas aquí, lo dejas aquí y aquí se queda. Y si te fijas mucho, en Copa del Mundo, hace, yo qué sé, quizá hace tres años, veías una, dos, tres tijas telescópicas. A día de hoy, en los Juegos Olímpicos, prácticamente Tokiji iba ya con tijas, menos Van Der Poel, que salió ahí. Es pobre. Pero bueno, en fin, ¿algún comentario más? Que yo estoy contentísima, encantadísima y que guay la soy, ¿eh, pie? No os la creáis, porque me ha pegado unas reventadas que yo de aquí, mira, espera, Pela, quédate con el plano, yo voy tirando. Pela, te espero en la furgo, si puede ser, deja a Eva aquí. ¿Sabes qué? No interesa de volverla para casa.